Ahora que tengo mucho dinero gracias a que me gané la lotería voy a comprar todos mis antiguos territorios. Oye Estados Unidos te compro Texas por 3 millones de dólares, ¿aceptas? Sí, me parece una buena oferta. Ahora te puedo comprar Nuevo México y Alta California por 9 millones de dólares. Ok México y gracias por el dinero. No hay de qué Estados Unidos o la Unión Centroamericana, te puedo comprar por 6 millones de dólares. O que México me parece una buena oferta. Ahora voy a cambiar mi bandera. Si uuuhu, por fin el primer imperio mexicano está de regreso. Reino Unido, quiero las Malvinas por favor. No Argentina, mañana te lo doy para que dejes de molestar. Ok, al día siguiente. Hola chicos, el día de hoy les voy a enseñar a cómo trolear a un país XD. Bueno empecemos. Oigan Latinoamérica. ¿Qué quieres Chile? ¿Saben que le dice un country ball a otro para trolearlo? ¿Qué? So. Pues ahora te quedas así de chiquito por hacerte el chistoso con nosotros. Estoy harto que siempre se estén independizando mis islas. Voy a revivir el imperio británico. Oye Reino Unido si crees que me voy a unir a ti estás muy equivocado pasen mis peores momentos contigo así que ándate a anexar a otros países. No me importa, ahora voy por más países. Oye Reino Unido si yo no te he hecho nada por favor no me alegres. Ahora a mimir. Jaja por no poner pared porno. ¡Guasá! Estados Unidos. Dime México. ¿Me podrías devolver mis antiguos territorios, por favor? Ok México, te lo devolveré porque me caes bien. Muchas gracias Estados Unidos. México me devuelves Chiapas por favor. Ok Guatemala, te devuelvo Chiapas. ¿En serio? Si, puedes tomarlo, ya tengo mis antiguos territorios y tengo mucho más espacio. Muchas gracias México. ¿Reino Unido me podrías devolver las Islas Malvinas? Por favor. Estaba en Argentina, Puebla, Tomales. Ajo y Ramíza, es paen. Muchas gracias Reino Unido. Reino Unido, y a mí me podrías devolver Gibraltar por favor. Ok España. Muchas gracias Reino Unido, se te quiere mucho. Yo quería conquistar todo el mundo. Yo quería todo el oro de España. Yo quería ser un nuevo pa... ¿Tú qué diablos haces en mi territorio? Bueno, eligieron que conquiste el mundo con mis palomas, así que palomas, tienen algo que hacer. Ahora somos el ejercicio palomossiuuuu... Usted se me calma. Oye México, mira lo que tengo, ¿quieres uno? Sí, voy a ver si me sale Messi. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, my God! Mbappé Que te amé si me salió Mbappé